Empezamos. Vamos a configurar los controles del emulador Winlaptor. Mi nombre es Daniel, por cierto. Entramos en la aplicación, le damos en los tres puntos, le damos inicial. Seguimos esperando hasta que siga cargando. Y después que se termine, esperamos que eso no abra esto que se acaba de abrir. Y después de entrar donde... Aquí yo tengo el juego en la carpeta de descarga en el almacenamiento del dispositivo. Es Dragon Ball Z Fighter. Entramos en la carpeta, le damos hasta que se inicie. Y después que se abra, salimos hacia atrás. Le damos Impulse Controls. Perdón, Impulse Controls. Le damos en la toriguita, en el signo de más. Y como el juego se llama Dragon Ball Z Fighter, le voy a poner Dragon Ball Z Fighter 2. Le voy a poner 2 porque ya tengo otra configuración de controles para el juego de Dragon Ball Z. Le damos en el turno de 8 de very young. Le damos Action, OK. Vamos hacia abajo donde dice Control, Editor. Aquí le damos en el signo de más. Lo arrastramos. le damos en la tuerca aquí puedes usar cualquiera el tepac o el stick pero yo voy a elegir otro porque el tepac y el stick no me funcionan muy bien en el juego de dragon ball z fighter entonces le damos en el signo de más vamos a configurado vamos a darle en la tuerca vamos hacia abajo le aumentamos el tamaño también y le damos arriba y después tocamos volvemos a lo mismo ahora vamos a configurar los botones el de arriba es este vamos a configurar los botones tocamos el derecho el derecho luego el izquierdo y luego el de abajo vamos a hacer el otro que es para el f4 el f4 sirve para el dragon ball z fighter en volver a empezar la mano vamos a ver Gracias. Y aquí voy a crear que son las letras que son para los golpes. Gracias. 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 Y salimos hacia afuera fácil le damos hacia atrás y aquí en disabled buscamos el que crear que es Dragon Ball Z Fighter 2 y le damos en ok le damos en ok esperamos que el juego le damos enter y le damos aquí abajo para que el mouse no si podamos ver, le damos enter vamos, yo vi el entrenamiento a ver que el se ve como se lo vuelve se escucha el volento me di cuenta que me acabo de dar cuenta que tengo dos ventanas abiertas y después damos el valente y le damos vamos a ver le damos por lo tanto iramos sonido tendré not Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.